Buenas noches queridos hermanos, el Señor los bendiga, damos gracias a Dios en esta hora de la tarde porque ha sido bueno con nosotros, porque nos ha cuidado, porque nos permite una vez más ir a él a través de la meditación de su palabra y es un gusto para su servidor poder compartir con ustedes un pasaje de la escritura, es un gran privilegio y una gran responsabilidad. El título del sermón de esta tarde tiene por nombre No ardía nuestro corazón, no ardía nuestro corazón y con el favor de Dios meditaremos en el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 24 versículo 13 al 35 así que los invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Lucas capítulo 24 versículo capítulo 13 al 35 es donde estaremos reflexionando esta tarde, noche con el favor de Dios. Vamos a orar, vamos a tener una palabra de oración para nuestro Dios Padre para encomendarnos a él antes de iniciar este mensaje. Oremos. Padre nuestro y Rey nuestro, eterno Dios, gracias te damos Señor en este momento porque has sido bueno Padre con nosotros, porque eres fiel Padre a tu palabra y a tus promesas Señor, porque nos muestras tu amor de tantas maneras Señor que incluso a veces Padre nosotros las pasamos por alto. Señor te damos gracias Padre por la vida, por la salud que nos das, por la libertad Padre que nos brindas y que por la cual nos permites Padre reunirnos Padre en tu nombre para adorarte, para darte gloria, para reflexionar Padre en tu palabra y en tu voluntad para con nosotros Señor. Abre Padre nuestros pensamientos, abre nuestros corazones Señor para recibir tu palabra, danos sabiduría Padre para comprenderla, conocer Padre tu voluntad y que con la ayuda de tu Santo Espíritu que mora en nosotros Padre podamos aplicar estas verdades y principios de nuestra vida para darte así mayor honra y gloria. Padre te rogamos que perdones nuestras ofensas y nuestros pecados y te rogamos Padre en intercesión por los hermanos y hermanas de nuestra congregación que están viviendo dificultades en su salud. Lo mismo te pedimos Señor por nuestros familiares y amigos, te pedimos Padre que tu fuerza Padre y tu paz Padre estén sobre ellos, Dios mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. No ardía nuestro corazón es el título de este mensaje. ¿Qué hacer cuando las cosas no resultan como las esperábamos? Con el fin de encontrar un empleo como docente, un joven profesionista publicó su currículo en internet. Al poco tiempo recibió una llamada por parte de una institución educativa a la que su perfil le pareció interesante y por ende deseaba tener una entrevista con él. Días después, el joven acudió al llamado, donde al finalizar se sintió seguro y confiado que el puesto sería suyo. Sin embargo, al pasar los días y no recibir respuesta alguna, el joven decidió comunicarse con aquella institución educativa. Allí le respondieron que, aunque su perfil en realidad les había parecido interesante, la institución decidió inclinarse a favor de otro postulante. Debido a que el fin del proceso no resultó como lo esperaba, el joven se sintió confuso y decepcionado. ¿Qué hacer cuando las cosas no resultan como las esperábamos? Emociones similares a estas, confusión, decepción, podríamos decir son las que vivieron los seguidores de Jesús días después de su crucifixión. Tan profunda fue su desesperación a causa de su muerte que ninguno de sus seguidores tenía el más mínimo recuerdo o pensamiento acerca de la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, nuestro pasaje nos muestra que es a través del conocimiento de las escrituras que podemos entender y confiar en el plan de Dios. Y es en la vida de la comunidad de los creyentes donde el Cristo sufriente llega a ser conocido como el Cristo resucitado, el Cristo vivo. Por ello, porque Jesús vive, podemos confiar en Él como el mejor compañero de nuestra vida. Se antepone una pregunta al escuchar esta proposición. En qué sentido podemos confiar en Jesús como el mejor compañero de nuestra vida. Nuestro pasaje pone de relieve tres razones principales por las que podemos confiar en Jesús como el mejor compañero de nuestra vida. Podemos confiar en Jesús como el mejor compañero de nuestra vida porque Él se acerca y camina con nosotros. El acercamiento de Jesús a estos dos hombres que la Escritura los presenta como discípulos de Jesús es una muestra del gran amor que Jesús tiene para con el hombre y para con los suyos. Jesús es un ejemplo de la forma como el buen pastor rescata a dos de sus ovejas y las coloca de nuevo en el redil. Jesús es el buen compañero que se acerca y camina con nosotros a pesar de nuestro desánimo. La Escritura nos muestra que aunque estos discípulos habían escuchado fragmentos de historias sobre la tumba vacía de Jesús, todos los que habían seguido al Cristo todavía estaban desesperados esa tarde. Dos de ellos, los protagonistas de nuestra historia, abrumados por el dolor, estaban en el camino de regreso hacia un pueblo llamado Emaús, el cual se situaba a poca distancia de Jerusalén. Es en este momento cuando Jesús se acerca y camina con ellos y les pregunta ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Cleófas, uno de ellos le responde ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Ante esta pregunta nuestro Señor que busca con bondad iluminarlos no se desanima En cambio, con el fin de hacerles expresar su confusión les pregunta ¿Qué cosas? A lo que ellos responden De Jesús Nazareno que fue varón profeta Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron Quizá lo que este discípulo que la escritura lo presenta con el nombre de Cleófas Pudo pensar fue lo siguiente Sí, Jesús de Nazaret fue un gran profeta Enviado por el Altísimo aquí a la tierra y estuvo entre nosotros Sus hechos fueron tan poderosos que los ciegos recuperaron su vista Los cojos volvieron a andar Los leprosos fueron limpiados Los sordos volvieron a oír Las multitudes fueron alimentadas Y al poder de su voz La tempestad se volvió bonanza Fue un varón profeta Sí, poderoso en palabra, doctrina y enseñanza Quien habló y enseñó como nunca alguien más lo había hecho Fuimos testigos de todo esto A él lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte Y fue crucificado Se ha ido y no está más entre nosotros Jesús no se desanima al escuchar la confusión de estos discípulos No, porque él es el compañero que se acerca y camina con el hombre y con nosotros A pesar de nuestro desánimo Pero la escritura manifiesta que Jesús también es el buen compañero Que se acerca y camina con nosotros a pesar de nuestra desconfianza Y de nuestra incredulidad Pero nosotros esperábamos Que él era El que había de redimir a Israel Y ahora, además de todo esto Hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros Las que antes del día fueron al sepulcro Y como no hallaron su cuerpo Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles Quienes dijeron que él vive Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro Y hallaron así como las mujeres habían dicho Pero a él A él no le vieron Dice la escritura La desilusión puede surgir En muchos casos En la raíz De una incorrecta expectativa En los tiempos de Jesús La mayor expectativa entre los judíos de aquel entonces Estaba puesta en la inmediata restauración de Israel Estaba puesta en la esperanza De que Dios intervendría en los asuntos políticos De aquel momento en favor del pueblo judío Como lo había hecho en el pasado Librándolos de sus opresores Y restaurándolos como su pueblo redimido Así que aquella esperanza de restauración Era aplicada como una esperanza De libertad de sus opresores Es decir, de aquellos que los oprimían en aquel entonces Esta esperanza estaba ligada Algunas veces con una acción directa por parte de Dios Esto era lo que esperaban aquellos judíos Otras veces estaba ligada con la llegada del Mesías Otras veces estaba ligada con la expectativa De una nueva Jerusalén O de la construcción de un nuevo templo Lo cierto es que el centro de la esperanza De los judíos era claro Israel sería restaurada Y si bien la llegada del Mesías Les había traído esperanza de esa redención Ellos habían pasado por alto Los sufrimientos que el Mesías tenía que padecer Y la redención Y que la redención era por medio de la muerte De nuestro Salvador El enemigo del pueblo de Israel No era Roma o el imperio en sí Quienes lo oprimían en aquel entonces El enemigo de Israel era el pecado mismo La incredulidad Al no ver con sus propios ojos Los hechos que ellos esperaban No creerían después Que él estaba vivo Y que había resucitado de entre los muertos Jesús habría entonces de enseñarles Una lección importantísima más adelante Que el hombre andará por fe No por vista Queridos hermanos Quizá Estamos viviendo Una situación Que nos hace pensar Y nos hace sentir La soledad Quizá estamos viviendo una situación Que nos hace sentir insignificantes Y nos hace sentir Que estamos solos Quizá estamos viviendo Una situación difícil En nuestro trabajo La cual nos puede hacer sentir De esta manera Insignificante Solos Quizá Y a raíz de la falta De oportunidades Podríamos sentirnos De una manera similar Confusos Insignificantes Solos Estoy solo En esta situación Estoy solo Quizá Alguno de nosotros Está viviendo una Situación Difícil Y complicada En el ámbito familiar En el ámbito Del matrimonio En el ámbito De la familia Y de la relación Con los hermanos Que nos hace pensar De una forma similar Estoy solo En esta situación O quizá Tú Hermano mío Tú Joven Quizá Estás Luchando Y luchando Y luchando Contra la tentación Contra el pecado Y Todo esto Te ha causado Confusión Y soledad Pero la escritura Nos muestra Que cuando vemos A Jesús Triunfar Sobre El poder Del pecado Y de la muerte Siguiendo Los pasos Y los latidos Del corazón De este par De discípulos Confusos Y desesperados Sabemos Y podemos Saber También Nosotros Que también Somos Conocidos Y amados Por Cristo Jesús Por esto Podemos Confiar En Jesús Como el mejor Compañero De nuestra vida Sin embargo La escritura También nos muestra Que podemos Confiar en Jesús Como el mejor Compañero De nuestra vida Porque Él Nos enseña La verdad De su palabra Jesús Entonces Como el excelente Y único Maestro Tuvo que Intervenir Al escuchar Hablar A estos dos discípulos Para corregirlos Y en este sentido Jesús Es el buen Maestro Que nos corrige Que nos corrige Como sus discípulos Dice la escritura En el versículo 25 25 Y 26 Entonces Él les dijo Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho No era Necesario Que el Cristo Padeciera Estas cosas Y que entrara En su gloria Cuando las mujeres Fueron cuestionadas Al inicio De este capítulo 24 Del evangelio De Lucas Sobre la razón Por la cual Buscaban Al que vive De entre los muertos Ella sabía Quienes eran Aquellos Que las estaban Cuestionando La Biblia Nos presenta A dos Varones Con vestiduras Esplandecientes Pero ahora Cuando Jesús Reprende A estos dos Discípulos Estos no tenían Idea alguna De que era Jesús Mismo Quien les decía Oh insensatos Y tardos De corazón Para creer Todo lo que Los profetas Han dicho No era necesario Que el Cristo Padeciera Estas cosas Y que entrara En su gloria Ellos habían Leído Si Ellos habían Escuchado Si Y ellos Habían Creído También Lo que los Profetas Habían Dicho Acerca De El Mesías Prometido Si Pero solo Habrían Abrazado Las enseñanzas Relacionadas Con el Reinado Poderoso Del Mesías Dejando A un lado Las profecías Y las enseñanzas Relacionadas Con el Sufrimiento Y con la Pasión De Cristo Por esta Razón Son reprendidos Por Jesús Por no Darse cuenta De que Este Era Justo El camino Que los Profetas Del Antiguo Testamento Habían Predicho Acerca Del Mesías Primero Tendría Que Sufrir Si Para Después Ser Glorificado Pero Jesús No solo Les muestra Su amor A estos Discípulos Al corregirles No La escritura También nos Muestra Que Jesús Es el Buen Maestro Que nos Enseña Con paciencia Su palabra Y comenzando Desde Moisés Y siguiendo Por todos Los profetas Le declaraba En todas Las escrituras Lo que Él Lo que De Él Decían Dice la palabra Comenzando Con Génesis Y pasando Por todos Los libros De los Profetas El Señor Repasó En todas Las escrituras Todo lo Referente A Él Sabemos Por el Salvador Mismo Entonces Que todo El Antiguo Testamento Y todo lo Profetizado Por aquellos Grandes Hombres De Dios Apuntan Hacia Cristo Apuntan Hacia Jesús Que estudio Bíblico Tan Maravilloso Que Clase Tan Hermosa Estaban Recibiendo Estos Disípulos Porque lo Estaban Recibiendo Y la Recibieron Por parte Del Mayor Y del Más Grande Y del Excelente Maestro De Jesús El Salvador El Evangelio Comienza Recordando Las promesas A Israel En las Escrituras Jesús Comenzó Su ministerio Citando También Las escrituras Y diciendo Que estas Se habían Cumplido En Él Y ahora Observamos A Jesús Mostrando En el Fin De su Ministerio Y Posterior A su Muerte Como Las Escrituras Se cumplieron Con Su Muerte Con su Crucifixión Y con su Resurrección Para Lucas El Evangelista Las Escrituras No solo Deben Abrir La mente De estos Discípulos No Sino También Las Escrituras A su vez Son Abiertas Por Jesús Quien es Llamado A la Presencia De estos Discípulos A partir El Pan Que Estudio Bíblico Tan Más Maravilloso La Palabra Encarnada De Dios Que Es Jesús Enseñando La Palabra Revelada Y Escrita De El Padre Queridos Hermanos Estos Dos Discípulos Se Pudieron Haber Librado De Tanta Confusión De Tantas Emociones Y Pensamientos Desoladores Si Solo Hubieran Conocido Y Creído La Palabra De Dios Que Tenían En Aquel Entonces A Su Alcance Si Nos Sentimos Heridos Y Desesperados Y No Encontramos En Alguna Parte De Las Escrituras Que Las Escrituras Hablan Acerca De Nuestra Condición Quizá No Es Porque La Escritura Nos Ha Fallado No Quizá El Problema Está En Nosotros Que No La Conocemos Lo Suficiente No Podríamos Sentirnos Consolados Por Lo Que No Conocemos Por Lo Tanto Queridos Hermanos Necesitamos Ir A La Palabra De Dios Necesitamos Tener Comunión Íntima Estrecha Y Cálida Con El Padre A Través De La Lectura De La Meditación Y La Reflexión De Su Palabra Después De Que Los Dos Seguidores Explicaron Su Tristeza Y Su Confusión Jesús Respondió Respondió Yendo A las Escrituras Y Aplicándolas A su Ministerio Cuando Nos Desconciertan Las Preguntas Los Problemas Que Nos Acechan Nosotros También Podemos Ir Acudir A las Escrituras Para Encontrar En Ella La Ayuda De Dios Si Nosotros Queridos Hermanos Como Estos Dos Discípulos No Entendemos Lo Que Significa La Palabra De Dios Y Su Mensaje Para Nosotros Dios En Su Gracia Dice También La Palabra Nos Ha Regalado Maestros Y Nos Ha Regalado Pastores Nos Ha Regalado Nos Ha Regalado A Su Iglesia Que Nos Pueden Ayudar A Conocer La Palabra Y Con Su Oviduría Poder Aplicarla A Cada Situación De Nuestra Vida Queridos Hermanos Debemos Acudir A La Palabra De Dios Debemos De Mantener Esa Comunión Íntima Y Estrecha Con Dios Padre Y Dios Ha Puesto A Nuestro Alcance Los Medios Para Poder Comprenderla Y Aplicarla A cada Situación De Nuestra Vida Para Que Podamos Comprender Esa Vida Abundante Que Dios Nos Ofrece Para Que Podamos Entender Que Si bien Que Si bien Parece Que No Estamos Viviendo Una Vida Abundante Quizá Porque Hay Austeridad O Porque Hay Escasez Para Que Podamos Llegar A Comprender Que Lo Que La Palabra De Dios Se Refiere Con Abundante No Tiene Nada Que Ver Con Una Cuestión Un Aspecto Material Porque Que Más Grande O Que Mayor Puede O Que Abundante O Que Abundancia Puede Ser Mayor Que La Eternidad Que Dios Ofrece Al Hombre Para Comprender Esto Tenemos Que Ir Y Volver A La Palabra De Dios Queridos Hermanos Hemos Dicho Que Debemos Confiar En Jesús Como El Mejor Compañero De Nuestra Vida Porque Él Se Acerca Y Camina Con El Hombre Camina Con Nosotros Porque Él Nos Enseña La Verdad De Su Palabra También Podemos Confiar En Jesús Como El Mejor Compañero De Nuestra Vida Pero La Escritura También Nos Enseña Que Podemos Confiar En Jesús Como El Mejor Compañero De Nuestra Vida Porque Él Se Deleita En Convivir Con Nosotros Mientras Jesús Exponía Las Escrituras Los Dos Disípulos Habían Llegado Entonces A Ver La Necesidad De La Pasión Y De La Resurrección De Cristo Por ello Los Disípulos Le Pidieron A Jesús Que Permaneciera Con Ellos Dice La Escritura Que El Día Que La Tarde Había Llegado Que El Día Había Declinado Y Jesús Responde A Esta Petición Presentada Por Estos Disípulos Y En Este Sentido La Escritura Nos Muestra Que Jesús No Rechaza Permanecer Con Aquel Que Lo Solicita Jesús No Rechaza Permanecer Con Vivir Con Aquel Que Se Lo Solicita Al Llegar A Su Alojamiento Esta Pareja De Disípulos Le Instó Encarecidamente A Que Entrara La Palabra Transmite La Idea De Fuerza Dice La Escritura Mas Ellos Le Obligaron A Quedarse En El Versículo 29 Los Disípulos Le Insistieron A Quedarse Con Ellos Y Podemos Entender La Razón Podemos Entender El Por Que Querían Seguir Escuchándolo Quien Es Este Hombre Que Nos Ha Presentado Y Nos Ha Interpretado La Palabra De Dios De Esta Manera Quieren Conocerlo Quieren Pasar Tiempo Con Él Esto Deja Claro Que Solo Aquellos Que Desean La Compañía De Jesús Llegarán A Una Mayor Comprensión De Su Identidad Los Disípulos Anhelan Escuchar Más Acerca De Jesús Y Lo Invitan A Quedarse Con Ellos Cuidar Las Necesidades De Este Extraño Compartiendo El Pan Da Como Resultado Que Estos Hombres Sean Transformados Profundamente Por Él La Escritura Indica Que Cuando Él Estaba A La Mesa Con Ellos Él Tomó El Pan Lo Bendijo Lo Partió Y Se Los Dio Entonces Sus Ojos Fueron Abiertos Y Lo Pudieron Reconocer Contrario Podemos Pensar Al Efecto Que Tuvo En El Hombre Y En La Mujer El Comer De Aquí El Fruto En El Edén Al Inicio De La Historia Cuando Sus Ojos Fueron Abiertos Para Ver El Mal El Efecto De Participar De El Pan De Jesús Les Provocó A Estos Disípulos Que Sus Ojos Ver La Luz Y Reconocer A Cristo Cristo Ha Resucitado El Ha Resucitado Ese Momento Explosivo Quedó Grabado Por Sus Mentes Por La Eternidad Y Aunque El Desapareció De Su Vista Si Porque Así Lo Menciona La Palabra En Nuestro Pasaje Los Corazones De Los Disípulos Se Quedaron Con Ese Ardor Con Ese Fuego El Cual Hacía Que Se Preguntaran Uno Al Otro No Ardía En Nuestros Corazones No Ardía Nuestro Corazón En Nosotros Cuando Abría Las Escrituras Así Es Querido Hermano Cuando Las Escrituras Cobran Vida A Nuestra Alma Con La Centralidad Y La Realidad De Jesús Así Es Cuando Las Escrituras Cobran Vida En Nuestra Alma Con La Centralidad Y La Realidad De Jesús Y Por Eso Mismo La Experiencia Con Jesús Es Digna De Ser Anunciada A Los Demás Leemos En La Escritura El Versículo Treinta Y Tres Y Levantándose En La Misma Hora Volvieron A Jerusalén Y Hallaron A Los Once Reunidos Y A Los Que Estaban Con Ellos Que Decían Ha Resucitado El Señor Verdaderamente Y Ha Aparecido A Simón Entonces Ellos Contaban Las Cosas Que Le Habían Acontecido En El Camino Y Cómo Le Habían Reconocido A Partir El Pan Los Corazones De Estos Discípulos Quedaron Ardiendo En La Oscuridad De Emaús Jesús Se Había Ido Si Sin Embargo Ellos Podían Sentir Aún Su Presencia De Lo Contrario No Se Hubieran Apresurado A Ir De Regreso A Jerusalén A Compartir Las Buenas Noticias Se Nos Es Dicho Que Por Lo General En Aquel Entonces Las Personas No Viajaban Por Caminos Solitarios Por La Noche Por Miedo A Los Ladrones A Los Asaltantes Pero No Este Este No Es El Caso De Estos Dos Discípulos No Porque Estos Dos Discípulos No Podían Guardarse Las Noticias Para Sí Mismos Después De Haber Reconocido A Jesús Después De Haber Creído Finalmente En Él En Su Palabra En Las Profecías Después De Haberlo Visto Resucitado No Importaba No Importaba Ir De Regreso De Emaús A Jerusalén Y Recorrer Esos Kilómetros De Distancia Y No Importaba Hacerlo En Esa Hora En El Medio De La Oscuridad Y En El Centro Del Peligro No Importaba Porque Habían Experimentado A Jesús Habían Tenido Un Contacto Y Un Encuentro Con Él Y Lo Habían Visto Resucitado Que Mayor Y Mejor Experiencia Levantándose En La Mima Hora Nos Pone De Manifiestas La Escritura Volvieron A Jerusalén Y Hallaron A Los Once Reunidos Y A Los Que Estaban Con Ellos Que Decían Ha Resucitado El Señor Verdaderamente Y Ha Aparecido A Simón En El Camino Y Como Le Reconocieron A Partir El Pan Ellos Volverían A Ver A Jesús Más Tarde Sí Junto Con El Resto De La Comunidad De Los Disciplos Pero Por Ahora Estaban Encantados De Que El Apóstol Pedro Hubiera Visto A Cristo Y Todos Comenzaban A Comprender Esa Verdad Maravillosa Esto Este Fue Podríamos Pensar El Comienzo De Lo Que Se Convertiría En Esa Comunión De Corazones Ardientes Apasionados Por Jesús Y Por El Evangelio Y Por El Reino De Dios Y Su Avance Esta Comunidad De Corazones Cálidos Y Ardientes Por Jesús Y El Evangelio Daría Un Potente Testimonio A Todo El Mundo Conocido Más Tarde Acerca De Jesús Y De Las Buenas Nuevas Que Presenta Al Hombre Queridos Hermanos Grandes Verdades Podemos Encontrar En La Palabra De Dios Pienso En Esta Versículos Que Nos Presenta La Escritura Versículo 29 Más Ellos Le Obligaron A Quedarse Diciendo Quédate Con Nosotros Porque Se Hace Tarde Y El Día Ya Ha Declinado Pienso Por Ejemplo En Un Nino En Un Pequeño Que Ansiosamente Está Esperando Que Su Padre Llegue A Casa Después De Una Jornada De Trabajo Y Tan Pronto El Padre Abre La Puerta Y Entra En Su Casa El Niño Lo Toma De Su Brazo Y Le Dice Ven Papá Ven Siéntate Y juega Conmigo Al Ver Esas Ansias Al Ver Esos Ojos El Padre Difícilmente Se Va Rehusar A La Petición De Su Pequeño Cuanto Más Hermanos Cuanto Más Jesús Acepta Nuestro Llamado A Permanecer Con Nosotros Y Nosotros Se Lo Pedimos Permanezcamos Con Jesús Queridos Hermanos En Estos Momentos Queridos Hermanos Y Hermanas Cristo Sabe Donde Estamos Y Conoce La Geografía De Nuestras Vidas Por Dentro Y Por Fuera Conoce Esa Temperatura De Nuestras Almas Y De Nuestros Corazones Sabe Si Hay Hielo O Si Hay Calor O Fuego Cualquiera Que sea Nuestro Estado Su Método Es El Mismo Encontrarnos Allí Donde Estamos Allí Donde Nosotros Pensamos Que somos Insignificantes Y que Estamos Solos Allí Él Nos Encuentra En su Propia Persona Enmarcada En el Contexto De su Palabra La verdad Vivificante Es Es Jesús Sufrió Y Murió Por Nuestros Pecados De Acuerdo Con Las Escrituras Y Luego Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Conforme A Las Escrituras Él Es El Salvador Profetizado Él Es El Cordero Pascual Él Es Nuestro Tabernáculo Y Nuestro Templo Nuestro Sacrificio Nuestro Sacerdote Nuestro Maná Nuestro Pan Del Nuestro Alimento El Siervo Sufriente Que Fue Contado Por Los Transgresores El Hijo Que Sufrió La Separación Del Padre Por Nosotros Cuando Cargó Nuestros Pecados Se Deleita Se Deleita En Llevar Fuego A Corazones Fríos No Necesitamos Más Luz Necesitamos Calvo No Ardía Nuestro Corazón Queridos Hermanos Quizá Hubo Un momento En el que Tuvimos Esa Calidez En nuestros Corazones Que Habiéndonos Arrepentido De nuestros Pecados Y habiendo Confesado A Jesús Como el Señor Y el Salvador De nuestras Vidas Habiendo Habiendo Esa Calidez Nos Impulsó A hacer Tantas Cosas A causa De Jesús Y De su Evangelio O Quizá Por situaciones De la vida Hemos sido Conducidos Y Nos hemos Enfrentado O quizá Nos estemos Enfrentando A situaciones Que nos hacen Sentir Confusos Que nos hacen Sentir Solos O insignificantes Que nos hacen Preguntarnos Que hago Ahora Que las cosas No han resultado Como yo lo esperaba Hermano Confía Confía En Jesús Como el mejor Compañero De tu vida Haz de Jesús El mejor Compañero De tu vida Conócelo Profundamente A través De la palabra Y sigue Sus pasos Y da honra Y gloria A Dios Por él Que el amor De Dios Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Con su Santo Espíritu Sea con nosotros Oremos Padre nuestro Y Rey nuestro Eterno Dios Gracias te damos Señor En esta tarde Porque Eres bueno Padre Con nosotros Porque Señor Hemos aprendido De tu palabra Señor Que Que Tu Padre Estás al tanto De nuestras vidas Estás al tanto De nuestra condición De nuestros pensamientos De nuestras emociones Padre Que tú Que tú Estás dispuesto De nuestra vida De nuestra vida Y someternos A su gobierno A su señorío Padre A seguir sus pasos A compartir El evangelio A los demás A edificar Padre El cuerpo De Cristo Señor A nutrirnos Entre nosotros Entre nosotros A dar Padre Compañero Que el hombre Que el hombre Y que nosotros Tus hijos Podemos tener Pedimos esto En el nombre De Cristo Jesús Amén Muchas gracias Hermanos Dios los bendiga Amén